¡Vamos! 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 ¡Ruce! ¡agingelo! ¡Ruce! ¡Ruce! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Hola Gracias por ver el video 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 Yo te vi el año pasado en CPVM, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Pero dónde? ¿Una radio o no? Una productora que se llama Gameta Producciones. Sí, contra el Peumallén. ¡Qué memoria, eh! Esa fue la primera vez que hicimos radio. ¡Gracias! 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 Más en todos los budonetes, que les parejan. ¡Gracias! Me voy autar que... ¡Gracias! La primera es la segunda, la segunda es la segunda. La segunda es la segunda. Ya, también es la segunda. También es la segunda que está mejor para que funcione. En algunas personas, cuando hablamos, no puedes dar tantas pausas para ver si te van a acabar. Y el partido estena de la del club, estaba bien. ¿Qué es lo que tiene que decir que estaban para que estados jugando argentinos? Yo me dolió, ¿eh? Puso mi hijo el... ¿Dónde lo teníamos? Chau, me puse el sábio de la Argentina. Y después viene el último corte, ¿eh? Víctor Partido de la Session. Eso tengo que darse. Si caen en esto, ¿qué pienso de caen? ¿No? No. La competencia es... Vámonos, vámonos. No hay nada, no hay ningún estado. Está bien. ¡Preguevelo, dale! ¡Preguevelo! ¡Va! ¡Preguevelo! ¡Va! ¡A ver! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva la Poli acá! ¡Va! 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 Como a las 4 si no se nubla da el sol Si, por eso Pero se va a nublar Si, que siga así está lindo Si, echó coquey acá Y a las 5 de la tarde te mata el sol Por donde sale la grabación Por donde sale la grabación La mía en Youtube En Youtube, en un canal que se llama Zona Rugby Y el otro Y a las 5 de la tarde te mata el sol Y a las 5 de la tarde te mata el sol Y a las 5 de la tarde te mata el sol Y a las 5 de la tarde te mata el sol Y a las 5 de la tarde te mata el sol Y a las 5 de la tarde te mata el sol Y a las 5 de la tarde te mata el sol Y a las 5 de la tarde te mata el sol Y a las 5 de la tarde te mata el sol Y a las 5 de la tarde te mata el sol Y a las 5 de la tarde te mata el sol Y a las 5 de la tarde te mata el sol ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me gustan Piratas del Caribe Piratas del Caribe, ¿te gustan? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba, arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Infierda! ¡Infierda! ¡Con él, con él! ¡Infierda! ¡Gracias! 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 ¿Me encantó? Bueno. Sí. Claro, tiene toda la gente de Tucumán, todo. ¿Y con qué vas a cerrar? Tengo una zona. ¿Una qué? Una zona. A ver, ¿cuál? ¿Pasete atrás? Ah, no. Ah, listo. ¿Cómo vos? Dame la media. No, no, no. No, no, pero es que, bueno. Nada, mejor no digas nada. Ya está. Ya está, ya está. Ya está. Quedó clarísimo. Mirá, no te voy a decir nada. No digamos nada. ¡Vamos! 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 ¡Amigo! ¡Trae pingüinos! ¡Vamos! Impresionantes ¡Tornado acá! ¡Mirá! Agarrame que me voy Aplausos ¡Cero, cero, 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 cero! ¡Cero, cero! ¡Cero, cero, cero! ¡Cero, cero, cero! ¡Cero, cero, cero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 放جure ¡Vamos! ¡ятся! ¡Paned their neighbor's sentient! ¡LongХ waot! La doce ¡Gracias! 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 Yo miré para atrás y tenía más grande ¡Gracias! 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 ¡Que son caduce! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡舉 엄마! ¡Ryma! ¡Y cursed! ¡Arriba! ¡Trata! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video